Del total de muertes que hay en México, 722 mil, tomando el dato de 2018, 7 por ciento, que son 40 mil, números redondos, se pueden atribuir al consumo de bebidas azucaradas, al consumo de refrescos. Uno de los planteamientos que les hicimos es llegar a un acuerdo sobre regulación de porciones, autorregulación de porciones, pero no causó simpatía esta propuesta, quizá la perspectiva era que no se iban a poner los etiquetados y al final esa idea fue desechada por quien tenía que autorregularse, decidió no autorregularse y entonces desde luego vamos a poner los etiquetados. También les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros si nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de nuestra amiga Sharon Salgado de su canal Tablero Político. Sharon, ¿cómo estás? Muy bien amiga, muchísimas gracias y los invito a suscribirse a mi canal Tablero Político donde subo contenido, bueno, bueno, buenísimo de todos los personajes políticos que más suenan en México. Así que córranle después de este video a mi canal. Pues ahí lo saben, va a estar en fijo el más reciente video de Tablero Político con nuestra amiga Sharon Salgado. Y pasando a la información que tenemos preparada, que también está buenísima, pues resulta mi querida amiga que parece que la Coca-Cola no se rinde y que Coca-Cola no quiere dejar de causar daño en el pueblo de México. Parece ser que están aferrados a seguirnos emponzoñando, aunque con esto o aunque esto signifique privar de la vida o dañar severamente la salud de cientos de familias mexicanas. ¿Cómo te parece a ti esta situación? Pues dice que estas empresas acusan aquí al gobierno de que no están haciendo bien su trabajo y que por culpa de ellos hay personas que pierden la vida, siendo que ellos son el principal motivo de que los mexicanos pues pierdan la vida. Ahora sí que... Pues sí, a raíz de estas enfermedades que se generan por el uso o el consumo, mejor dicho, en exceso o el consumo bastante seguido, bastante común de este tipo de productos. También recordemos que la primera persona que falleció en México por causa del coronavirus tenía diabetes. ¿Y qué causa el diabetes? Estos productos. Efectivamente, esta ha sido una lucha constante, una lucha bastante fuerte de parte del gobierno federal para solucionar esta situación. Obviamente sí es responsabilidad de cada uno de lo que decide ingerir o de lo que decide consumir, pero algo que hace que pues de repente se nos haga fácil o peor aún, que nuestra niñez, nuestros jóvenes y nuestros chiquitines quieran estar consumiendo este tipo de productos que a la larga pueden ser bastante nocivos para la salud como tú lo señalabas, es precisamente el etiquetado que tienen ellos. Y este es el tema del día de hoy, que precisamente el gobierno federal quiere frenar este etiquetado mañoso, este etiquetado que no aporta nada, este etiquetado que podemos decir hasta engaña a las personas para que creamos que es un producto amigable con nuestra salud, que es un producto que nos va a hacer felices, que nos va a ayudar a tener más unión familiar de más situaciones. Pues resulta que esto está por cambiar o esto ya está cambiando. El tigre toño Melvin y el osito bimbo le dicen adiós a las envolturas a partir de esta fecha. Ya tiene fecha la desaparición de envolturas de los personajes que por años permitieron identificar productos de consumo para los chiquitines. Será a partir de abril del 2021 que aplicarán las nuevas reglas de etiquetado de alimentos y bebidas pre-envasadas, en las que se pide quitarlos en caso de tener uno o más sellos de advertencia sobre alto contenido de azúcar, sodio o grasa. Será a partir de abril del 2021 que desaparecerán los personajes de las envolturas de alimentos que durante años han permitido identificar productos de consumo para los chiquitines. La norma establece que si un producto para los pequeños tiene al menos una etiqueta de alerta de alto contenido de azúcar, sodio o grasas, deberá eliminar cualquier figura, personaje o foto en la etiqueta que induzca a su consumo. Destacó la gerente de desarrollo de negocios SGC México, Beatriz Bautista. Y bueno, yo sé que muchas personas van a decir es que por qué tienen que quitar a estas figuras que por años han marcado, que han sido el rostro de este tipo de alimentos. Bueno, es que el gobierno quiso tener un diálogo con estas empresas, con estas marcas, con los fabricantes de estos productos, para que ellos empezaran a regular sus productos y las presentaciones en las que venden estos productos, de tal manera en que no estuvieran afectando tanto a su público consumidor. Y ellos se negaron. Pero, ¿qué pasa ahora, mi querida Sharon? Sí van a desaparecer estas figuras, pero también recordemos que está el nuevo etiquetado. Esos simbolitos en color oscuro que te dicen, este producto es alto en grasas, ¿no? Y es una Coca Light o una Coca Cero, que no tiene grasas, que no tiene azúcares. Y dice, este producto es alto en sodio, es alto en azúcar, es alto en grasa. Evite su consumo. Pues esta medida ya no les gustó tampoco. Y ahora resulta, Sharon, que Coca-Cola y Grupo FEMSA están queriendo o están metiendo un amparo para librarse de este nuevo etiquetado. ¿Qué opinas de esto? Pues yo digo que el gobierno está actuando bien. Somos, lamentablemente, el país número uno con obesidad infantil. Ahora sí que está actuando bien el gobierno y las empresas tienen, este, ¿cómo se llama? Que reaccionar a lo que están haciendo. O sea, tienen que, pues no sé, o sea, si el gobierno está haciendo algo por mejorar a México y que no nos van así otros países, pues hay que tomar medidas. Y deja tú que nos ven otros países. Eso a lo mejor... Bueno, también por la salud. Por la salud, hermano, eso es principal. Sí, sí, es importante. Si te quieres ir por el ámbito de apariencia físico, de más situaciones, pero es importante o es más importante el ámbito de la salud. Esto aclarando. A lo mejor tú te referías a cómo nos ven otros países en referencia a este ranqueo en problemas de obesidad, diabetes y problemas cardíacos que son derivados por un consumo bastante habitual de este tipo de alimentos. Lo que tú decías y que también lo dijo el gobierno federal, los refrescos y comida chatarra causan más fallecimientos que el propio COVID-19. Pero la suma de las enfermedades derivadas por el alto consumo de refrescos y comida chatarra más el COVID-19 es una suma completamente trágica o da un resultado completamente trágico para las personas mexicanas y completamente peligrosos para los mexicanos. Y aquí está la nota Coca-Cola FEMSA promueve amparo contra el nuevo etiquetado. La embotelladora también mantiene otro juicio de amparo en contra de una ley de Oaxaca para prohibir el uso, venta y distribución de botellas PET. Y aquí está el etiquetado nuevo. Lo tenemos aquí en pantalla. Exceso de calorías, exceso de azúcares. Y esto es emitido por la Secretaría de Salud y dice contiene edulcorantes no recomendable en pequeños, contiene cafeína evitar en pequeños. Y esto es lo que a Coca-Cola no le gusta. Están promoviendo este amparo y dice la compañía ha promovido un juicio de amparo en contra de esta reforma, la cual se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio, los resultados de sus operaciones en México. Evidentemente sí le va a afectar a la venta a Coca-Cola. Evidentemente sí van a ver que disminuye el ingreso. Pero aquí nos estamos dando cuenta de una cosa. Les importa más estar produciendo y vendiendo que asegurarse de hacer productos que no sean así de dañinos y así de nocivos a la salud. Nos están demostrando que al mexicano le importa, perdón la expresión, les importa un carajo. ¿O tú qué piensas? Sí, o sea, como tú dices, ahora sí que les importa más lo económico que las vidas de las personas. No sé, o sea, ustedes analicen bien esta situación y tenemos que hacer conciencia y no sé, tal vez no dejar de consumir, dejar de consumir estos productos. Pues sí, efectivamente, empezar nosotros por regular la cantidad de veces a la semana o al día que consumimos este tipo de productos porque primero es nuestra salud, primero es la salud de nuestros chiquitines. Y también deberían de hacer conciencia estas empresas de bajarle los azúcares, de no sé, cambiar los ingredientes, no hacer los dañinos para la persona. Efectivamente. Y es que, bueno, esto lo estuvieron señalando las autoridades y la parte que yo te comentaba y que yo les comentaba a todos ustedes. Entonces, se propuso regular las porciones de los refrescos y la industria se negó. No quieren mejorar la calidad de sus productos, no quieren, como dices tú, meter ingredientes que no sean tan dañinos, no quieren el nuevo etiquetado y, o sea, no quieren nada, nada que pueda medio rozarles a ellos, aunque con esto se beneficie al pueblo de México. Les importa el dinero, no les importa nuestra salud. ¿Por qué? Las causas que llevan a la muerte, gruesamente, de una tercera parte de la población de México. Ahora, los tamaños de los productos atienden a una lógica comercial, meramente comercial. Sale más económico para quien fabrica el producto y lo comercializa, hacer una presentación grande que hacer muchas presentaciones chiquitas. Porque lo que induce es una sensación de avidez de parte del consumidor. Esto está estudiado, no crean que me lo estoy… se me está ocurriendo en este momento. Está documentado por distintos campos, la economía, la sociología, la psicología industrial, etcétera. Y los tamaños grandes inducen la avidez de que las personas quieren más porque se les antoja que por tan sólo un poquito más del precio, generalmente vienen en paquetes de ofertas, entonces dice por un poquito más del precio lleve usted la presentación grande, incluso se la ofrecen al consumidor, sin que el consumidor sea posiblemente consciente de que lo que se está llevando es una cantidad excesiva de azúcares, particularmente fructosa, de sal y de calorías. Y que entonces el sobrepeso que está teniendo, la obesidad que está teniendo la persona, su familia, es producto de esto. No existe un elemento legal directo para regular las porciones alimentarias hasta el momento. Dada la importancia, no sería de extrañar que esto esté en el debate público y buscar la posibilidad de que también se reúnen las porciones. Les podemos comentar que cuando estuvimos elaborando la norma 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos, en las conversaciones que tuvimos con el sector industrial, cabe aclarar que las normas se hacen por conversación, por consenso, con todos los actores sociales relacionados y en la mesa estuvieron los representantes de las industrias alimentarias y sus cámaras. Uno de los planteamientos que les hicimos es llegar a un acuerdo sobre regulación de porciones, autorregulación de porciones, pero no causó simpatía esta propuesta, quizá la perspectiva era que no se iban a poner los etiquetados y al final pues esa idea fue desechada por quien tenía que autorregularse, decidió no autorregularse y entonces desde luego vamos a poner los etiquetados. Y ahí están los etiquetados, ya se pusieron y ellos no están contentos, ellos no están a gusto con esta situación que se está viviendo hoy en día. Después de que ellos tuvieron la posibilidad o tuvieron la oportunidad de empezar a autorregularse para mejorar la calidad en sus productos, que sean menos dañinos para las personas, para sus consumidores, que tuvieron mil y uno oportunidades de mejorar, no lo hicieron. Y ahora se están quejando ¿por qué? Porque Oaxaca ya no quiere que estos productos estén al alcance de los menores de edad, porque a estos se está sumando Jalisco, Ciudad de México, Tabasco, otros puntos de la República, que esto está siendo impulsado por Morena. Pero todo esto viene a raíz de que ellos fueron los primeros en demostrar que no les importaba la salud de las y los mexicanos. Alguien tenía que velar, alguien tenía que asegurarse de que los problemas de diabetes, obesidad, sobrepeso, dejen de ser un factor constante en la población mexicana, sobre todo en los menores de edad. Porque tú lo decías, estas de por sí ya son circunstancias o son situaciones en la salud bastante graves, pero hoy estamos enfrentando a una pandemia, al COVID-19, y las autoridades ya lo dijeron. Este problema se ha agravado en México, o si este problema se agrava más en México, es por el cúmulo de los malos hábitos alimenticios y la mala calidad en la alimentación que recibe el mexicano. Y sin contar toda la contaminación que ellos provocan, que ellos generan. Efecto, que ese es otro factor, ese es otro tema también muy importante. Nos dañan la salud, nos hacen más propensos a padecer enfermedades crónico-degenerativas, y encima también nos están dañando el medio ambiente y ellos no quieren que se les imponga ninguna sanción, ellos no quieren cambiar, ellos quieren seguir como estaurona verdadera desfachatez. Sí. Pues Sharon, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Carito. Y bien, pues les recuerdo, suscríbanse a Patria247 y también a Tablero Político en el primer comentario, les vamos a dejar el link de su más reciente video. Por favor, déjenos también su opinión en los comentarios y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!